Una foto tuya, sin ropa. Pero ¿cómo crees que le voy a mandar una foto mía desnuda? Sí, tengo curiosidad. Además, ahorita todas las chavitas le mandan fotos a sus novios. No, sí, pero yo no. Ey, espérate, tranquila, no te espantes. Lo único que estoy haciendo es que te estoy pidiendo solo una foto. Pues no, no, no se la voy a mandar. Bueno, como tú quieras. Solo te recuerdo que tu calificación va a quedar igual. Ay, no. No, no puedo hacerme esto, por favor. Yo no te estoy haciendo nada, Brenda. La que necesita sacar una calificación buena eres tú, no yo. Y como ya no nos vamos a poner de acuerdo, es mejor que ya no esté perdiendo el tiempo aquí. Ah, y otra cosita. Ni se te ocurra decirle a absolutamente nadie sobre la foto. Pero tienes pruebas. Lo voy a negar. Piénsalo. ¿Cómo es posible que haya sacado ocho en este examen? Papá, tú viste que sí estudié muchísimo. Entonces, ¿qué pasó? No me digas que tengo una hija tonta. Oye, Rubén, ya basta. Deja de ofender así a nuestra hija. Tú no te metas y deja de contradecirme. Claro que me meto porque no puedo permitir que sigas tratando así a nuestra hija. Hacerle a una mujer de bien es hacerle daño. Yo creo que sí. Porque le exiges demasiado que tenga una beca. Y ni siquiera te das cuenta cómo se desgasta. Pues se tendrá que desgastar más. Y aunque no esté de acuerdo a tu madre, te voy a hacer un examen cada fin de semana. No, papá. Pero nada. Tienes que subir el promedio a como dé lugar. No. 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 ¿Cómo le voy a decir? Por más que esté dando la hora, saco una buena calificación. No, no tengo de otra. Si quiero tener esa dica, tengo que mandarle esa foto al profesor. Para mañana quiero que traigan resuelta la página 86 de su libro. Está bien, ya se pueden ir. Con cuidado, por favor. No se empujen. Eso te hace mago. ¿Te hace mago? ¿Te hace mago? A mí sí me hago mago. Eh, Brenda, necesito que te quedes. Necesito hablar contigo, por favor. Sí. Te esperamos afuera. ¿Qué? Quita esa carita, si no te voy a regañar. Al contrario, te quiero agradecer por la foto que me mandaste. La verdad es que, pues, no me lo esperaba. Por favor, prométame que nadie la va a ver, por favor. Hombre, ¿cómo crees? Si no soy tonto. Me puedo meter en un gran problema. Pero mira, para qué te animes, te voy a enseñar la lista de calificaciones. Yo sí cumplo con mi palabra. Te puse 9 de 5. Y eso porque tu foto sí valió mucho la pena. Pero podría sacar 10 si tú quisieras. ¿Ves cómo no fue tan malo todo esto? Solamente fue una foto. Esa foto te va a ayudar a que tengas la beca que tú quieres. Bueno, ya me voy. Échale muchas ganas. Y ve por ese 10. No debía hacerlo. Échame agua. Sabía que la tarada de Brenda no iba a perder esa beca. Pero esta me la pago. No, se te olvida estudiar. Porque sigue en pie lo del examen. Sí, pa. Aunque realmente ya no es necesario porque saque 9.5 en el examen. ¿Y cómo está eso? Sí, le pedí al maestro que lo revisara bien y resultó que lo calificó mal. Pues me parece muy bien. Pero aún así tienes que seguir esforzándote. Oye, mi amor, ¿entonces qué es lo que te pasa? No, nada más. Estoy muy cansada. ¿Qué es eso? Entiendo. Por eso hoy puedes descansar. Pero mañana vuelves a tus horas extras de estudio. Sí. ¿Qué le pasa? ¿Qué fue lo que hiciste, Brenda? ¿De qué hablas? No te hagas de la foto que subiste en tu perfil. Pero yo no he entrado a mi página por estar estudiando. Pero qué oso. Ay, no, yo no subí esta foto. Te lo juro que yo no fui. No te lo juro que hablas. ¡Gracias! 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 Yo juro que yo no subí esta foto. ¡Ay, no te hagas! No cabe duda que eres una perdedora. Que te gusta exhibirte para que alguien te haga caso. ¡Fuiste tú, ¿verdad? ¡Paga ropa de mi celular! ¿Eso importa? Yo no hubiera podido subir nada si no te estuvieras tomando fotos desnuda. ¡Te odio! ¡Eres una maldita! ¡Cálmate! Va a ser peor si te llevan a la dirección. ¡Ya estoy harta de ella! Pues, en vez de estar pensando en mí, deberías de preocuparte en cómo le vas a hacer ahora que toda la escuela sabe que eres una ofrecida. ¡Ya! ¡Cállense! ¡Gustavo! ¿Cómo... ¿Cómo pudiste haber subido una foto así tuya, eh? Te juro que yo no lo hice. Fue Tamara. No lo reconoció. Pero es obvio que ella lo hizo porque se acaba de burlar de Brenda. ¡Ahora sí! ¡Aún así no quita que te tomaste una foto... desnuda! No imaginé que fueras de esa clase de chavas. ¡Gustavo, por favor! Lo tuve que hacer, entiéndeme. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo tuviste que hacer, eh? Brenda, la directora quiere hablar contigo. Acompáñame, por favor. Eres una estúpida al subir la foto que me mandaste a tu perfil. Ahora toda la escuela lo sabe. ¡Es que no fui yo! ¡La subió! ¡No me importa cómo haya sido! Solo te advierto que a mí no me involucras en esto. ¿Me oíste? ¿Sabes por qué? Porque tengo dos celulares. Uno al que me mandaste la foto. Que nadie sabe que lo tengo. Y otro que es el que utilizo para el trabajo. Así que ni se te ocurra mencionarme. Porque la que va a perder eres tú. Brenda, lo que hiciste es algo que no se puede tolerar. Va contra toda regla de moral. Solo era una foto. Lo hice sin pensar. Ese es el problema que hay con ustedes los jóvenes. Que siempre hacen las cosas sin pensar. Pero vas a aprender que todo acto tiene una consecuencia. No te vas a ir de aquí hasta que vengan tus papás. Me acabas de hacer pasar la peor de las vergüenzas. Fue una suerte que pude convencer a la directora que no te diera de baja. Por favor, perdónenme. ¿Con eso lo quieres solucionar? Lo que hiciste fue muy grave. No va a volver a pasar. Claro que no va a volver a pasar. Porque si no, te juro que te muelo a palo. Rubén, por favor. No trates de defenderla. Por eso haces estupideces. Y tú estás castigada. Te quedas sin celular y saliendo de la escuela te vienes para acá inmediatamente. Ay, no, papá. Por favor, no. No quiero ir a la escuela. Todos se burlan de mí. Esto debiste pensar antes de hacer tu tontería. Por supuesto que no vas a perder el año. Mi amor, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué te tomaste esa foto desnuda? Tú no eres así, mi amor. Mamá, lo hice sin pensar. Fue solo una foto. No, no, no. Yo te conozco y estoy segura que tú no serías capaz de subir una foto desnuda y mucho menos para que todo el mundo lo viera. Te pido que por favor me digas la verdad. Mamá, yo te dije lo que tenía que decirte. No sé qué más quieres. Mamá, ¿qué le está pasando a mi hija, madre mía? Brenda siempre ha sido muy respetuosa de su cuerpo. Te pido que por favor nos ayudes, Virgen de Guadalupe. Hay algo muy extraño en lo que hizo mi hija. Y no hay un motivo para que se haya tomado una fotografía así. Porque lo que está pasando es mucho más que solo una foto. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer? A mi papá solo le interesa que tenga esa beca. Ayúdame, virgencita. No sé cómo salí del problema en el que me metí. Qué extraño, mi mamá nunca me había dejado una rosa. Lo voy a poner en agua para que nos dice aquí. Muchísimas gracias por recibirme, maestra. Ayer con el impacto de la noticia ya no pudimos ni platicar. Yo también estaba muy sorprendida. Nunca me imaginé que Brenda fuera capaz de hacer algo así. No, 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 y no lo es. Por eso pienso que algo o alguien la obligó a hacerlo. Y, bueno, le quiero pedir que me deje hablar con los compañeros de mi hija. Tal vez ellos me puedan decir algo para poder saber qué es lo que llevó a mi hija a tomarse esa foto. Hola, Gustavo. ¿Cómo has estado? Hola, señora. Bien, gracias. Bueno, supongo que sabes por qué estoy aquí, ¿no? La verdad es que estoy muy desconcertada con lo que pasó con Brenda y es que ella no es así. Sí, lo sé, pero pues bueno, nos falló. No, 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 mi amor, te pido que no seas tan duro con ella, por favor. Mira, algo me dice que Brenda tomó esa mala decisión porque se vio presionada. Y por eso mismo te quiero preguntar si no has visto algo extraño. Ah, no, bueno, si acaso sí estaba nerviosa, pero porque se quería ganar esa beca. Pero de ahí en fuera, no, 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 todo normal. Bueno, muchísimas gracias y te pido que si te acuerdas de algo avísame, ¿sí? Sí. Por favor. Claro. Gracias. Oye, ¿y con quién está Susana? Ah, él es el maestro de ciencias. Nunca lo había visto. Ah, no, es que él, él es el suplente de la maestra de ciencias. ¿Él es quien estaba asesorando a Brenda? Sí. Buenos días. Hola, Susy, ¿cómo estás, mi amor? Hola. Con permiso. Así que usted es el nuevo maestro de ciencias. Así es. Antonio para servirle mucho gusto. Me imagino que usted es mamá de mis alumnos. Así es. Y, ¿sabe qué? Me llamó mucho la atención el trato que le dio a Susana. Ah, perdón, no sé si lo está malinterpretando, pero yo solamente le estaba quitando una pelusa que tenía en el suéter. Bueno, pues, pudo haberse lo dicho en vez de tocarla y ella se la quita sola, ¿no? Tienes razón. Tendré más cuidado. Mucho gusto y con permiso. Susana, tengo que hablar contigo de lo que pasó con Brenda, ¿sí? Ven. Pero sobre todo quiero saber de qué estabas hablando con ese maestro. Bueno, pues ya se pueden ir, ¿eh? Qué bárbaros. Hasta luego. Siempre lo mismo con ustedes, hombre. Toño, ¿tú crees que puedo quedarme contigo después de clases? Claro que sí. ¿Necesitas algo? Es que quiero hablar contigo del siguiente parcial. Como Brenda ya no es competencia para ganarse la beca, pues, quiero asegurarme de que yo la pueda tener. Siendo así, tenemos mucho de qué hablar. Necesitas sacar la mejor calificación para que puedas subir tu promedio. Y es algo de lo que tenemos que trabajar. ¿Cómo que Brenda no fue a la escuela? ¿Quién lo decidió? Yo. La situación por la que pasó no es nada fácil. Y va a regresar cuando esté lista. Y eso, si es que algún día lo está. No me retes, Alicia. Brenda no puede dejar de estudiar y menos ahora, estando tan cerca del fin de curso y conseguir esa beca. Te has vuelto ciego, Rubén. Te has obsesionado tanto con esa beca que no le pones atención ni a los sentimientos de tu hija, caray. Está pagando las consecuencias de haber subido esa fotografía a su perfil. Brenda no lo hizo. Yo ya estuve preguntando y fue una compañera suya. Aún así no se justifica que se la haya tomado. Yo tampoco le encuentro sentido, Rubén. Y eso es algo que voy a averiguar. Pero no voy a dejar que sigas atormentando a mi hija. Mi hija está sufriendo muchísimo para que encima tú la sigas presionando por una tonta beca, caray. A ver, con permiso. Mi amor, hoy no me dio tiempo de hacer de comer, así que vamos a pedir lo que tú quieras. Mi papá se enojó mucho porque no fui a la escuela, ¿verdad? Hasta acá los escuché pelear. Ay, mi amor, no le hagas caso. Tarde o temprano terminará por entender que primero estás tú. Es que no quiero perder el año, mamá. Me he esforzado muchísimo para que no lo acabe. Mira, si estás segura de que estás lista para enfrentar a tus compañeros, entonces puedes regresar. Es que no sé si estoy lista, mamá. Pero no quiero que mi papá se peleen por mí. Así que es algo que puedo tratar de hacer. Si quieres, puedes ir mañana. Y si no te sientes cómoda, pues no regresas y ya. Sí. Oye, mi amor, fíjate que hoy conocí a tu maestro de ciencias. ¿Sí? ¿Y qué te dijo? No, pues no mucho, pero no me gustó nada la forma en que trató a Susana. ¿Cómo? Pues sí, no me gustó nada la forma en que la trató. Mamá, ¿el maestro Antonio estaba hablando con Susana? Sí, pero ¿por qué lo preguntas tan angustiada? No, no, ya, por nada. Qué rara esta cámara, ¿no? Ay, sí, súper rara. Oye, ya supe que el maestro Antonio estaba hablando contigo. ¿Qué te dijo, eh? Nada. A ver, Susana, dime la verdad. Te pido que le mandaras una foto tuya desnuda. Te pido que no le mandes nada. Pero estoy a punto de reprobar la materia, ¿eh? Si no lo hago, de seguro sí trueno. Yo se la mandé para tener buen promedio y mira lo que me pasó. ¿Entonces por eso te tomaste esa foto? Sí, nunca debí hacerlo. ¿Por qué no te lo dices a tu mamá? Ella me estuvo preguntando, pero yo no lo sabía. ¿Por qué no me va a creer? Aunque lo hiciera, no tengo manera de probarlo. El maestro Antonio se aseguró de que nadie crea en mí. ¿Cómo puedes estar tan segura si no haces el intento? A lo mejor nosotras no sabemos cómo hacerle, pero tu mamá sí. Por eso deberías de contarle todo. Maestro, buenos días. Sí, este es el tipo que le pide una fotografía desnuda a mi hija. A ver, señora, tranquila. Yo creo que se confunde, no sé de qué me... No, sí, 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 es verdad. Por eso me tomé el hábito que Tamara subió a mi perfil. Es cierto, a mí también me la pidió, pero yo no se la mandé. Están abusando de su imaginación. Espero que no crea esta tontería, directora. Eso lo van a decidir las autoridades. Por eso llamé a la policía para que lo lleven a declarar, profesor. Por mí no se preocupen. No tienen manera de probarlo. Lo único que van a demostrar es que estas dos niñitas mienten. ¿Y qué mientes? ¡Eres tú! A mí no solo me pidió una foto, sino que también me violó. ¡No! Yo no sé qué les pasa, que todos están en mi contra. ¡No mientas! ¡Deja de mentir! ¡Tú me violaste! ¡Deja de mentir ya! ¡Me violaste aquí! ¡Me violé en este salón! ¡Me violaste aquí! ¡Tú me violaste! Ya estoy aquí. Me parece muy bien. ¿Y pues qué vamos a hacer para que alcance el promedio para pedir la beca? Ya ves que no me fue muy bien en los parciales antes de que llegaras tú. ¿Qué vas a hacer tú? Bien sabes que la solución está en tus manos, ¿no? Bueno, entonces llegando a mi casa te mando dos fotos. No, no. ¿Tres? Esta vez no será suficiente. Quiero más. ¿Cómo qué? ¿Qué te parece si para empezar me das un beso? Está bien. Listo, ya cumplí con mi parte. No, no, un beso bien. ¡No, ya! ¡Un beso de verdad! No, 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 cuéntame, por favor, ya. No, no, cuéntame, por favor, ya. Mientes, yo jamás te toqué, yo nunca te hice nada. ¡Sí me violaste! Para subir mi calificación y poder pedir la beca. ¡Eres un cerdo! ¡Ascarosa! Por favor, cálmese, señora. Por eso la policía está aquí. Llévenselo. A ver, ¿puedes demostrar lo que hice? No, sí, sí se puede. Él me dijo que tenía dos celulares para que nadie lo descubra. Revísenlo, por favor. Ey, 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 no me toques, ¡no me toques! ¡Suéltame, suéltame! Ya ve, ya ve, ahí tiene las pruebas suficientes para que vean que estaba molestando y abusando de sus niñas. ¿Sabes qué? Vas a pagar muy caro por haber aprovechado la inocencia de las niñas. Un desgraciado, y te aseguro que lo vas a lamentar. Señora, por favor. Por favor. Llévenselo. Suéltame. Y gracias a la valentía de Tamara, de Susana y Brenda, ese tipo será juzgado por el delito de acoso sexual y violación a una menor de edad. ¿Y por qué aceptaste mandarle la foto a ese tipo? ¿Por qué no podía perder la oportunidad de conseguir esa beca? Ahora comprendes por qué te decía que no estaba bien que presionaras tanto a nuestra hija. La angustia la llevó a tomar una mala decisión. Sí. Sé que me equivoqué. Y por eso les pido que me perdonen. Claro que quiero lo mejor para ti. Pero no ha cambiado de tu dignidad. Y te aseguro que ya no te voy a presionar y puedes estudiar lo que tú quieras. Verás que haciendo lo que te gusta vas a lograr ser una persona de mucho éxito, como siempre hemos querido. Gracias, mamá. Gracias por confiar en mí cuando te dije la verdad. ¿Y por qué? Porque me diste el valor de enfrentar a mi maestro. Gracias por siempre estar al pendiente de mí. Y siempre lo estaré, siempre voy a estar contigo. Al principio acepté que tu papá te exigiera porque pensábamos que era lo mejor para ti. Y asumo mi responsabilidad. Pero entendí que hay límites y que nunca se deben rebasar. porque eso fue lo que te llevó a tomar solo una foto. Los padres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Y hay veces que no nos damos cuenta que los estamos presionando de más. Y esto los hace vulnerables para tomar malas decisiones que siempre aprovecharán personas mal intencionadas. Que no les importa sobajar la dignidad y el respeto de nuestros hijos que están despertando la vida. Tenemos que educarlos con amor y con respeto para que ellos aprendan a amarse y respetarse. Y si algún día alguien sin escrúpulos les pide que muestren su cuerpo no piensen que es solo una foto. Y si algún día Gracias por ver el video.